Good morning Kelvin, Kelvin ¿Tú sabes que me siento como Me siento como cuando Robertico le voceaba a Jackson ¡Jackson! ¡Atención señores! ¡Varón, ponme música ahí! De que hoy es viernes Y la formulita ¡Lo sabe! Mira, quiero convocar Y Ito Bisono ha revolucionado el país con la formulita Y ha dado un Un balde de agua De sabiduría y al mismo tiempo De crecimiento La formulita es una realidad Estalín Ramírez, te muteate por cierto Te muteó Benjamín Estalín, tú te mute Benjamín te muteó Oye, Benjamín te ha regado Entonces tú tratando de mutearlo Mira, tú sabes que Ayer le dieron a nuestro amigo Ito Bisono Y queremos convocar la percepción Don't let you vote Porque Ito tiene menos de un mes en el cargo Como ministro de Industria, Comercio Y Pymes Y entonces él, antes cuando estaba en campaña Había lanzado unos videos Un video explicando O cuestionando Pidiendo transparencia En el uso de la fórmula Del combustible Entonces Ayer Páginas de internet ¿Tienen par de días en eso realmente? Cuestionando ¿Qué ha pasado? La semana pasada bajó la gasolina Eso, una campaña Eso, una campaña de odio En contra de Ito Bisono De unos escuadrones del mal Que andan por ahí Llévate de mí De lo que te estoy diciendo Entonces Yo quiero ver No, no lechuga Él Él estaba exigiendo transparencia Y él No la ha dado En el tiempo que tiene ahí Sí, la ha dado Porque ayer la gasolina El viernes pasado bajó Y hoy viernes Cuando tú quieras Aportar que a las 10 de la mañana Vuelve a bajar de nuevo ¿Qué opinan los lechugos? 809-338-1033 809-338-1033 Percepción, lechugos Percepción, lechugos De Ito Bisono Con la formulita Yo te voy a decir Muy sincero A mí me gustó la formulita Y me gusta lo que está pasando Y la aplaudo Hay una intención De transparentar la fórmula Y primero De transparentar el uso De la fórmula Para que la gente vea Qué se estuvo haciendo Porque vamos a tener claro algo Ito tiene Menos de un mes de gestión Esta fórmula tiene Casi cuántos 20 años implementada De diseño implementada Sí Bueno, Benjamín Tampoco le gusta la fórmula No, pero es que Benjamín Benjamín sí Le gusta la fórmula De la leche La fórmula La fórmula de la gasolina Y vamos a ver entonces Qué opinan los lechugos Sobre esto Porque hoy se espera Que bajen los combustibles Eventualmente Pero vamos a ver Cómo pasa Porque tiene un Esta fórmula Tiene una especie Que tiene unos trucos O no unos trucos Tiene unas Digamos que aplicaciones De la ley Que le generan impuestos Por un lado Y por otro lado Hasta le descuentan A uno Estuvo investigando O sea que la gasolina Viene con cierta La ley Que calcula Esta fórmula Bien compleja Vamos a ver si tenemos Lechugos Si esperan que baje La gasolina En el día de hoy Viernes a las 10 de la mañana Y con efecto Sábado Para todo el mundo Ponerse heavy O O Que opinan también De la formulita Adelante Barón Por ejemplo Que tiene más de 15 años No la pueden cambiar En un mes Señores No se puede ser tan iluso Talento Talento Estamos esperando más Descuentos Que la gasolina Talento Yo creo que hay muchos 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 Detractores De hitos Que se están disfrazando De buenos patriotas Pero mentiras Es para echarle Y para tirarle al gobierno Tú ves Este Este Kelvin Todo le molesta Pero porque Está afuera Ya Es cierto Es cierto Señores Señores Yo soy de participación Ciudadana Es que es que la gente Yo soy Soy participación Ciudadana Bueno Soy independiente Soy participación Nadie puede decirme Lo contrario Dame más Dame más Barón Yo lo que creo Es que Puede ser que funcione Porque si él realmente Llega A cortar toda esa botella Que tiene ese sitio Y Y invertirlo En lo que tiene que ser Yo creo que puede funcionar Pero si él llega Y no corta nada Hay un Hay un problemilla Porque el relajo Va a seguir Deja de fumar La cara temprano Dame más Es lo que está chupando A todito No está chupando Para todo eso Yo siempre tengo una palabra Es más fácil Cantar falta Cuando la bola Está en el equipo Contrario Sigue con más El Ministerio de Industria Y Comercio Se encarga De muchas más cosas Aparte del precio De los combustibles Ahora mismo Casi todas las instituciones Del estadio Incluyendo los ministerios Se están encargando De hacer auditorías A las nóminas Y auditorías A los gastos Y al dinero Que se dejó disponible Entonces Aunque no es el mismo Y Tobiso Noel Que está auditando Tú tienes que entender Que hay cosas Que aunque no lo Ustedes no lo vean así Hay otras cosas Que tienen Un cierto grado De prioridad Pero entiendo Que el tiempo Es lo que va a definir Un mes No creo que sea Tantísimo tiempo Como ustedes creen que es La formulita Lo voy a decir En primicia Lo voy a decir Espérate Lo voy a decir En primicia Kelvin La formulita Es un proceso De largo plazo Ok La formulita No de un mes Pero ¿Qué es la formulita? La formulita Fue el ejemplo Y el ejercicio Que hizo Hito Donde mostró Cómo funcionaba El tema De los combustibles Para la República Dominicana Entonces Eso Se va aplicando Todas las semanas Todas las semanas Hasta que logremos El éxito de ella Entonces Tenemos que esperarnos En un mes Señores En un mes No se juzga Un gobierno Por favor Pero Lechuga Pero espérate Tampoco No podemos dejar De ser críticos Porque tengan un mes Hay que ser críticos Es que tú puedes ser crítico Pero tienes que ser crítico Con concepto No Lo que pasa es que Hito explicó eso En una pizarra En 30 segundos Entonces ahora Siendo ministro Él en un mes No puede hacerlo Y entonces Cuando no era tan fácil Como él decía Bueno Hasta bajando la gasolina Hasta bajando los combustibles ¿Sí o no? No No Sí Sí Como te lo han bajado No Sí La semana Bajaron Ellos empezaron subiendo 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 Y han bajado Claro que han bajado La formulita ha funcionado Vamos a escuchar Lo de Chubó Que son el corazón Del pueblo Pero espérate Es que yo no creo Que necesariamente Pero es que yo no entiendo Que eso de la formulita Aún no entiendo Pero ya yo te lo expliqué La fórmula que él está aplicando Es la misma que existe En la ley de hidrocarburos Y además La fórmula no es Para bajar el precio De los combustibles La fórmula es Para que nosotros Sepamos de dónde viene Claro Para transparentar el uso Para transparentar el uso Y él lo explicó Muy bien señores Entonces ahora Él va a aplicar La fórmula Y todo eso no Que es otra fórmula nueva Que viene por ahí Que es la que le va a dar El bajón de verdad Y cómo se Le va a hacer justicia A los carburantes Y a la gente En este país Dame los datos ahí Por favor Dame Barón Dame Barón Box El corazón del pueblo Que opinen Yo entiendo Que no hay tiempo Todavía como para que Eh Eh Viso no actúe O sea Yo espero que baje Yo creo que sí La fórmula está bien Lo que pasa Es que la gente cree Que con esa fórmula La gasolina Va a bajar Toda la semana Esa vaina no es así Hay que seguir esperando Que se desarrolle ¿Qué es con eso Que dijiste De pre-consumidor Ahora tiene Incluyele al alfa La fusión Hombre Y tú es duro Ahí tú hay que dejar A lo desarrollarse Y todo de duro Lo va a lograr Y claro En base al comentario Que hizo El lechugo anterior Es verdad Que elvin se va a pasar Estos cuatro años Loco quejándose a diario Bueno Piénsalo Kelvin ya me tiene Aburrida Pero señores Señores A la verdad A la verdad Que ustedes Son unos egoístas Que no reconocen nada Porque lo primero Que yo hice Fue que felicité al gobierno Por la colocación De los buenos soberanos Sí Pero oye Lo que pasa Lo que pasa Es que Bueno Una de trescientas Conchale Por lo menos Viejo Pero que está bien Señores La posición De Kelvin Puede ser esa Respétenla Es aburrida Libre Tomame una foto Así que me siento sexy Dame más Cuando tú te quejabas De todo lo que hacía El PLD Aguantábamos también Porque todo el mundo Todo el mundo Se quejaba Y era verdad Pero te había perdido La objetividad Dame más Dame más Que tú quieres llevar a cabo Lleva su tiempo De planificación De ejecución Seguimiento Implementación Probatoria Hasta el cierre El cierre Es que arroje Un producto Un entregable Que tenga Funcionamiento Y que dé productividad Está bien Está bien Ha bajado Un par de veces Pero dime También está bajando Cuando estamos Próximos lesiones Y entonces Eso no quiere decir Que por eso Funciona Un saludo Para la gente Del comité De base del PLD Sigue hermano Muy buenos días A todos Y todas Del equipo Para que ya Lechuga Quizás tengas razón Ahora bien Pero por qué Entonces Ellos criticaban El alto costo De los combustibles Cuando el PLD Estaba en el poder Hermano Vuelvo y les repito Se está trabajando Para lograr La disminución Lo más que se pueda De los combustibles El lado De la formulita Fue un ejercicio De transparencia Como muy bien Lo dijo el ministro Hito Bisonó De industria Y comercio Ahora es que Se van a hacer Los trabajos Reales Para demostrarle A la gente Que si podemos Tener unos combustibles Y una ley De carburantes Bastante buena En nuestro país Cómoda para la población En todos los sentidos Para el gas propano Yo creo igual Para el GLP Para el diésel Para todos los combustibles Yo creo que primero La tarea es Yo creo en Hito Y en todo lo que Él diga y haga Yo lo creo A mí Lo que diga Hito Es lo que va Lo que diga Hito Es lo que va Lo que diga Hito Es lo que va La tarea primero Que tiene el Ministerio De Industria y Comercio Es demostrarle a la gente Cómo se calculaba El precio Que todo el mundo Es que eso esté por ahí Que la gente pueda acceder Y que le interese Acceder a eso Cuestionarlo Publicar Toda la semana De alguna forma Una especie de cuadro En algún No sé Las redes sociales Que la gente te atenta a eso Detallado Bien detallado De cada peso De cómo se Se aplican los impuestos Y después entonces Buscó una medida Para bajarlo Tú vas a decirlo Dime Dime De hecho Permiso Hito Debería de De tener a nosotros Como las corporé Detrás de él Todo 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 lo que él diga Nosotros ahí Nosotros ahí Eh Wey 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 Como dice el coro Lo que diga Hito es lo que va Lo que diga Hito es lo que va Primero tenemos que organizarnos En el coro Lechuga Tenemos que organizarnos En el coro Recuerden que hay un semi Delay libre Entonces no va a quedar Perfecto Si no hay más Lechuga Vámonos a la pausa No, no Está lleno de Lechuga Es que ya ustedes Viciaron el segmento Ya ustedes No 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 lo viciamos La gente Real y pura Es nuestro punto de vista Es nuestro punto de vista Tenemos derecho Aquí somos Aquí somos hitistas Dame más Claro Además Además Lechuga Lo que diga Hito es lo que va Lo que diga Hito es lo que va Lo que diga El hecho de que la fórmula Se haga En un día O una semana No quiere decir Que en ese mismo tiempo Que se van a ver los resultados Tiene un proceso Porque no es lo mismo Además Él explicó La fórmula Fue para que Sepamos De dónde proviene todo No para que No para que baje O sea Eso no es así Exacto Porque la gente cree Que la gasolina va a bajar Con la fórmula Y no No es que va a bajar La gasolina No Pero se explicó Y se hizo la transparencia Que es lo importante Hito es un hombre Transparente No es un peñita No es una trapa Eso no es una raca vaca Eso siempre Jamás Tú eres loco Eso siempre ha estado Lo que Hito hizo Siempre ha estado Y por qué los otros Y por qué los campasados No lo transparentaron Que siempre Lo que Hito hizo Siempre se ha publicado Quiere que te mande ahora Un informe del 2015 Eso es un informe Eso es un informe complicado Que la gente no lee No, no, no Para que la gente no lo lea Tú no sabes Hito lo hizo Para la gente bruta Como nosotros Para que entendiéramos No, no Cómo que funciona Siempre Tal como Hito lo publicó Una tabla Se ha publicado Eso siempre Pero Hito lo hizo Como muñequito Para que yo entienda Ah, bueno Pero es otra cosa Para que el pueblo entienda No, pero espérate Es que Kelvin Vuelvo y te repito Yo sé que se ha publicado Pero se ha publicado Para que la gente no lo vea No, es que eso sale En el periódico Más que si la gente No pierdas tu tiempo No pierdas tu tiempo Yo no puedo hablar Con peledeita Suburamente simple Yo soy participación ciudadana Como caballero Ya le dije Tú eres independiente Tú eres independiente Sí, sí Yo soy participación ciudadana Ya Y participación ciudadana Está bien Kelvin El periódico tiene Evasado problemas Yo no soy participación ciudadana Yo no quiero En mi vida Dame más, dame más varón Hay un palpante Y un alcoharde Egodista no Kelvin Bájale un, dos A tu odio Que te va a rebostar Bueno Es más me convencieron Lo que diga Esto es lo que va Lo que diga Esto es lo que va Lo que diga Este programa Este programa es de esto Ya lo sabes Este programa es de esto Claro Incluso Un consejo Que me ha dado En política Me lo dio Hito, señor Correcto ¿Qué te dijo Nuestro amigo Hito Bisono ¿Qué te dijo Hito a ti, Kelvin? ¿Que te fuera Para participación ciudadana O qué? No, no Me dijo Yo le dije Hito A mí me preocupa Porque es que Todo el mundo pide La logística Todo el mundo De dinero Fulano quiere ser esto ¿Cuánto hay para mí? Y él me dijo Busca gente Que realmente Confíen en tu proyecto ¿Y qué yo hice de una vez? Busqué lechuga Jefe de campaña De una vez Claro ¿Y yo te pedí Logística a ti? No, eso es lo que te digo Déjame Busca gente Que confíen En tu proyecto Y después La gente Que dé la logística Y después La gente Lo otro aparece Pero Kelvin Ya hice un listado De empresarios duros De las que están En la zona oriental Vamos a comenzar Lo agregando En Instagram Vamos a hacer un grupo De Whatsapp Vamos a hacer por allá Claro, claro Claro Marón, un palma Dame un palma Dios mío Dios mío Dice por aquí Ponle esta a Kelvin Hola Que diga ahí Que es lo que va Güey, 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 güey ¿Para que te raque? Sabía que Eito Avizona Uno de los políticos Dominicanos Con la tasa De rechazo más bajista Le hace nula No tiene rechazo Claro Pero ¿Cómo le puede extrañar A alguien obvio? Un hombre elegante Educado Fino Ya señores Esto es Radio Eito Vámonos de aquí Vámonos a la pauta A kings A Keith Vámonos a la pauta Verás Con la pauta Gracias por ver el video